¿Qué es lo que tenemos que hacer con el equipo? Pues mira, lo que llevamos de tiempo utilizando el equipo, hemos aumentado nuestras ventas de neumáticos en un 70% aproximadamente. Para el cliente es una sorpresa, sobre todo la transparencia que genera hacia el cliente, el poder ver el estado que se encuentran sus neumáticos a través de un sistema digital a tiempo real. ¡Gracias!